Y la otra gran noticia y reflexión del fin de semana tiene que ver con Pedri. Ha sido otra de las grandes situaciones y circunstancias que se han dado. Y creo que sobre todo también otro de los temas muy virales. Que es aquello de que Pedri se sigue lesionando por lo que pasó en el año 2020-2021. Donde jugó un montón de partidos, donde hizo doblete con Eurocopa y Juegos Olímpicos. Yo voy a llamar a una de las voces de referencia, creo que en la preparación física de élite de la historia de nuestro país. Que además tenemos la suerte de escucharle de cuando en vez, una vez en semana más o menos en el corrillo con Sauqui en directo marca. Que es José Luis San Martín, que fue preparador físico durante, creo que son más de 20 años en el Real Madrid. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. 37 años. 37 años. Pues mira, más de 20. No me había equivocado. Pero son más de 20 años. Son 37 años de preparación de élite. Cuando la gente dice y achaca las lesiones que tiene ahora Pedri a lo que pasó hace tres años. ¿La gente está en lo cierto? ¿No está en lo cierto? ¿Qué sientes tú cuando escuchas estas afirmaciones? Bueno, hay varios temas. Primero, Pedri es un jugador talentoso técnicamente. Pero no tiene motor. Es decir, hoy en día, para afrontar lo que es la alta intensidad en el fútbol, estamos hablando de jugadores que corren entre 36 y 37 kilómetros por hora, que viene a ser más o menos entre 4 y 4 o 5 metros por segundo, aproximadamente. Pues se necesitan Ferraris. Hoy en el fútbol el tema físico es determinante, totalmente, porque la alta intensidad requiere, hoy en día exige, acumular 10-12 kilómetros por partido, ya te digo, correr a 36-37 kilómetros por hora, 4 o 5 metros por segundo, frecuencias cardíacas de media en los partidos entre 173-175 pulsaciones por minuto. Entonces, Pedri no tiene motor. Es decir, no tiene un motor de élite. Es un jugador que cuando ese motor se va revolucionando, 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 pues llega un momento que se rompe, lógicamente. Entonces, encadena una serie de lesiones, creo que son nueve, y que a duda cabe que cuando se lesionó, cuando se hizo una temporada de 72 partidos, pues fue, exprimió, se exprimió al máximo, y a partir de ahí ha tenido a encadena una serie de lesiones. Vamos a ver, que esto lo quiero dejar bien claro. Que le digo yo, que el que no tiene motor quiere decir que su condición física puede jugar al fútbol, que duda cabe, puede jugar al fútbol, pero por ejemplo no tienen las condiciones físicas de otros jugadores hoy en día que conocemos todos, ¿no? Puede ser MAP, puede ser Haaland, puede ser Bellingham, puede ser muchos jugadores de élite. En la época mía, Luis Figo, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario de Lima, Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Hay muchos, ¿no? Y entonces él va encadenando, va encadenando, esa musculatura no, no, a lo mejor no ha tenido el entrenamiento adecuado, no lo sé, no lo sé, para ir formándose, y entonces ocurre que ahora mismo los chicos que son muy jóvenes, que están en la élite, están entrando a la élite, pues tienen que tener una formación, pueden tener una genética adecuada, pero luego necesitan una formación física que vaya adaptándole a esos esfuerzos, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, Ansu Fati también tuvo problemas, recaídas, tenemos a Yamil, el del Barça, que es un jugador físicamente un portento, el otro día Xavi dijo, cuando le preguntaron que por qué no jugaba, y dijo que tiene 16 años, es decir, que tenemos que dar tiempo a todos los tipos de jugadores a los que tengan una genética privilegiada, que es un 30%, y luego el entrenamiento hace el resto, para que vayan adaptándose a la élite. Entonces tenemos que ser conscientes que los minutos que les demos a estos jugadores de competición, que es donde importa, de competición, pues sean progresivos a su formación. Tienen que seguir formándose, tienen que seguir entrenando, porque el fútbol es un deporte a nivel articular y a nivel muscular el más exigente del mundo, porque no se repiten, es un deporte acíclico, los movimientos no se repiten, entonces las aceleraciones, las frenadas, los saltos, los cambios de dirección, con balón y sin balón, son muy exigentes a las velocidades que hacen, y eso solo soporta la musculatura. Un jugador de élite en dos, tres días recupera cardiovascularmente, perfectamente, pero muscularmente no. Y ahora mismo con la competición que tenemos, que se juega muchos partidos, que se están jugando cada tres días, estamos viendo que los entrenadores a hombres hechos y derechos y formados físicamente, los rotan. Hemos visto el partido del Barça y el Atlético Bilbao, el último partido, donde Valverde rotó siete jugadores, y son jugadores formados ya físicamente, que han tenido un periodo de años de entrenamiento aeróbico, de entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere tiempo. Entonces, si a un chaval de 16, 17, 18, 19 años, ya te digo, con la condición que uno tiene, una mejor, otra peor, le metemos en esa vorágine de partidos, ahora, en la élite, ahora, como está el fútbol a nivel físico, como está el fútbol, porque ahora mismo son jugadores que han cambiado las zapatillas de clavos por las botas del fútbol, son auténticos atletas. Pues hay que dar tiempo para que ese talento fluya, para que ese talento técnico se exprese en el campo y, sobre todo, para proteger la salud del jugador, tanto si es veterano y formado como no, porque con eso poca broma, porque el proteger su salud física protege también su capacidad mental, porque el jugador sufre mucho. El otro día vimos en el banquillo a Pedri llorando y afectándole mucho. Entonces, todos los profesionales, los que hemos estado en un tiempo y los que están ahora, debemos tener la obligación de proteger la salud de los jugadores, la salud de los jugadores. Y a un chaval de estas edades tempranas, hay que ir formándole desde cadetes, desde juveniles. Entonces, profesor, lo que vengo un poco a tener como conclusión de todo esto es que el hacer que jugadores de 16 años sean exigidos a esfuerzos de cuerpos ya formados, cuando el suyo todavía está en desarrollo, le puede repercutir a lo largo de su carrera. ¿Qué duda cabe? Y ahora tenemos que darnos cuenta que en las escuelas de fútbol, en las escuelas de fútbol de élite, el Madrid, el Barcelona, el Atlético, etcétera, etcétera, eso se cuida mucho, se cuida mucho desde cadetes, ese tipo de trabajo. Pero hay otras escuelas y otros sitios que esos jugadores pueden llegar, pueden destacar, y eso a lo mejor lo cuidan un poco menos, un poco menos, porque ahora estamos en la época de que todo con balón, hay que hacerlo todo con balón. Y no nos olvidemos que el jugador de fútbol está dos minutos con el balón, dos minutos. Los 88 restantes, ¿qué hace? Frena, gira, salta, etcétera. Entonces, el balón tiene su importancia, pero el trabajo físico fundamental es sin el balón, porque hay que adecuar a ese organismo a una serie de esfuerzos grandes, y eso es muy importante. Hay gente que lo cuida mucho, hay gente que lo cuida menos con el balón. Sí, sí, eso está fenomenal, pero hay capacidades condicionales que hay que hacer, trabajarlas sin balón, sin balón. Lo digo por la experiencia que yo tengo en los filiales, en el cadete, incluso en el primer equipo. Y eso tenemos que cuidar. No estoy, ¿cómo te diría yo? No estoy criticando al trabajo con balón, no, no lo estoy criticando. Solamente digo que el jugador en el campo, en la competición, en los partidos, está dos minutos, toca el balón, y el resto no lo hace. Y en esas edades, 14, 15, 16, 17 años, hay que hacer un trabajo muy minucioso sin balón, de fuerza, de capacidad aeróbica, etcétera, etcétera, que luego influye en la élite. Y si los metemos a competir, ni te cuento, ni te cuento, ni te cuento. Entonces, eso es una cosa que yo llevo demandando hace mucho tiempo. Hay que proteger la salud del jugador, porque estamos viendo ahora que con cinco cambios, las lesiones graves aparecen. Hemos tenido la del central del Valencia, hemos tenido los cruzados que ha tenido el Madrid, Courtois, Militao, Álava, y son jugadores de élite, y son jugadores con clubes súper profesionales. Entonces, quiere decir que la lesión sigue, lesiones graves cada vez más. Pues tenemos que ponernos todos ahí, y más ahora con lo que nuestros chavales, con talentosos, que me parece fenomenal, ya jueguen, si tiene talento, pero no todos tienen el físico que tiene Jamal, no todos tienen el físico que pueda tener un jugador joven. Haaland, con 17 años, le hicieron un trabajo, era un jugador que medía unos noventa y tantos, y pesaba poquito, y entonces le hicieron un trabajo de fuerza y ganó 12 kilos de masa muscular. Y ahora es un jugador top, 12 kilos de masa muscular con 17 años. Y una vez le monotonizaron en Alemania, y condujo el balón, con balón 60 metros, me parece que fue en seis y pico, o casi siete segundos, no recuerdo. Y el récord del mundo estaba un segundo menos. Entonces, ahí hay ejemplos. Entonces, sabemos dónde tenemos que ir, sabemos qué teclas tocar, pues vamos a tocarlas, esto no lo digo yo, eso lo dice la fisiología del ejercicio. Y la teoría del entrenamiento. Por resumir en una, para el que se haya incorporado justo a las 8 y 10, hemos estado explicando esto que le está pasando a Pedri, y el caso de jugadores jóvenes, los cuales empiezan a tener lesiones cuando empiezan a desarrollarse, seguramente por igual dar dos pasos en lugar de dar uno y uno. No sé si me explico, saltarte una escalera de las dos. Entonces, por que sea solo sí o no, profe, para tenerlo claro por los oyentes que se incorporen ahora, ¿lo que le pasó a Pedri en ese año 2010-2021 tiene repercusión ahora, o puede tener repercusión ahora? Pues claro, claro que le pasó. Jugó 74 partidos, se exprimió, y se exprimió muscularmente, porque insisto, es que el fútbol a nivel articular y muscular es el más exigente del mundo. Un ciclista no se rompe el cruzado. Es imposible, porque no hay impactos, no hay impactos, es un deporte cíclico, no hay impactos, no hay impactos, como el fútbol. Que todos los impactos, todas las frenadas, todas las aceleraciones, todos los cambios de dirección, lo debe asumir la musculatura, no la articulación de las rodillas. De hecho, voy a contar una cosa, obviamente no es al alto rendimiento, pero me vas a entender lo que voy a decir. Yo hago triatlón, nado, corro y hago bicicleta. Obviamente, cuando lo hago, que suele ser los sábados, cuando entreno alguna vez los tres deportes, obviamente tengo agujetas, tengo algún momento en el que me duelen un poco los músculos, pero no es nada comparable a cuando juego un partido a nivel amateur en una liga de un fin de semana de un domingo. Aquello es otra cosa diferente. O sea, yo ayer jugué, además fuimos a jugar siete, pero esto nos ha pasado muchas veces, fuimos a jugar siete, un partido de fútbol siete, y estoy reventado, no me puedo ni mover. Y yo, cuando hago mi triatlón, bueno, estoy cansado, pero no estoy a este nivel de que me duelen los músculos cuando lo muevo. Para que la gente entienda que triatlón son tres horas y pico, el fútbol son 50 minutos, pero los giros, los impactos con balón, sin balón, los choques y todo lo que hay en el fútbol, yo siempre lo digo, que a mí me parece el deporte más, no sé si lesivo, pero más duro de todos. Pero la verdad es que no se puede jugar un partido todos los días. Claro. No se puede jugar todos los días. El ciclista compite todos los días. El ciclista compite el Tour de Francia, tal, 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 pero el fútbol compite todas las semanas, todas las semanas, y ahora estamos compitiendo cada tres días. Estamos hablando de 110 metros por 70, lo que es un campo de fútbol. Estamos hablando de que el jugador de fútbol, de élite, de élite, corre más de tres maratones al año. El maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Ahora tú multiplicas 12 kilómetros a la semana. Yo te voy a decir solo un partido, en vez de dos, 12 kilómetros. En 12, en el mes, si no se me ha olvidado multiplicar, 4 por 2, 8, son 48 kilómetros, ¿no? Sí, sí. En un mes. No estamos hablando de tres partidos a la semana. Fíjate el maratón que se hace. Eso a nivel cardiovascular, en el corazón. Eso está. Luego, cuando está compitiendo de media 173 pulsaciones por minuto, solo tiene de 15 a 20, 25 segundos para hacer otro esfuerzo. Para bajar a 110 o 120. 110 o 120. Para poder hacer otro esfuerzo. ¿Entiendes? Y eso requiere un trabajo largo, un trabajo sin balón. Porque tiene que trabajar... El fútbol es un deporte aeróbico y tiene que trabajar la capacidad aeróbica, que es la cantidad de energía de una vía metabólica, en este caso, aeróbica. Porque si está corriendo con balón, no pone la frecuencia cardíaca donde la tiene que poner. Y ese trabajo hay que hacerlo con cadetes, cuando 14, 15 años, etc. Y el trabajo de fuerza igual. Es porque en fútbol, la fuerza más importante... Desde luego. ...es la fuerza relativa, que es la potencia por kilo de peso corporal. Y ahí la musculatura está al 100%. Al 100%. Entonces, todo esto... Te acaba repercutiendo. Imagínate a chavales de 15, 20 años que no han tenido una formación, han destacado en una escuela de fútbol. ¡Uy, qué bien jugaste, chaval! ¡Madre mía! ¡Pum, mía! ¡Vamos a ver! ¡Es fenomenal! Y va al Madrid. Y en el Madrid se cuida eso mucho. Y en el Barcelona se cuida eso mucho. Pero a lo mejor este chaval, en vez de ir al Madrid, va a otro equipo, segunda, tercera división, le empiezan a meter partidos y llega un momento que casca y se lesiona. Y una vez y otra. ¿Y qué le pasa? Y no sé qué. No le están entendiendo bien los médicos, los probadores físicos. ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! Es que, lógicamente, ese talento, como juega muy bien al fútbol, pero es que no solo jugar bien, es que hay que formar a ese jugador. Porque cuando golpeas el balón interviene el cuadriceps. Cuando saltas, intervienen los gemelos. Entonces, músculo, músculo, musculatura, masa muscular, y esa hay que trabajarla con tiempo ideal. Si no, rompe una vez. Y luego, cuando se va rompiendo más de una vez, las recaídas funcionan más. Y luego, sobre todo, el más importante, el tema mental del chaval, la falta de confianza. Pedri está destrozado. Jugador internacional, jugador del Barcelona, está destrozado una y otra. ¿Y qué pasa? ¿Que está trabajando mal con el Barça? ¿Qué va a estar trabajando mal? Tendrá unos magníficos profesionales, como los teníamos en el Madrid, los de la Leticia y tal, pero todo el mundo, cuando yo oigo a Guardiola y al otro, no, es que los jugadores los están quemando. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a coger a los entrenadores que ganan 40 millones, que ganen 5. Y a los futbolistas decir, oye, vais a ganar menos, pero vamos a trabajar, vamos a hacer buenas pretemporadas, que cuando el jugador tiene que entrenar, que entre semana con tres partidos o dos partidos no se puede entrenar. Pero esto yo lo llevo diciendo y cada vez que hablo de esto me cabreo. Me cabreo. No, profe, no, eso no, por favor, eso no, por favor. Me cabreo porque no ponemos los medios, sabemos la tecla que es, sabemos tocarla, pues vamos a tocarla, hombre, por favor. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, como siempre que habla nuestro José Luis San Martín, que por eso lo escuchamos con Sauqui en el corrillo de Directo Marca. Profe, siempre es un placer escucharte, un abrazo muy grande. Nada, muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo muy fuerte para una de las eminencias de nuestro país en cuanto a preparación física, en cuanto a preparación de los futbolistas. Yo creo que lo ha resumido bastante bien. Al final es verdad que, claro, cuando hablamos de esto de tirar las puertas de los futbolistas y demás, obviamente la Minyamal es un prodigio en el talento y es evidente y además ha actuado en el FC Barcelona también por un asunto de necesidad, que el Barça necesita, está hábito de talento, al igual que ha pasado con Gaby, al igual que ha pasado con Pedri, pero es verdad que luego este tipo de cosas terminan pasando factura. No lo digo yo, lo dice el profe San Martín, que al final pues los músculos todavía están en proceso de ser más grandes. Creo que la Minyamal de hecho ha crecido uno o dos centímetros en lo que llevamos de temporada, es decir que hay que ser cuidadosos y hacer ese trabajo que ahora seguramente a Pedri le pueda estar pasando factura un poco también, porque quizá cuando eres joven no miras todo tan al dedillo como lo miras cuando eres más mayor. Y aquí lo dejamos.